Ya pasaron 6 años desde que Gerardo Contreras Álvarez decidió apretar el gatillo, y lamentablemente la vida de la ex Miss Venezuela, Monique Spear, al igual que la de su esposo, Thomas Berry, fue arrebatada. Ahora se acaba de anunciar que el culpable, mejor conocido como El Gato, perdió la vida en la cárcel del Dorado. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aquella noche del 6 de enero del 2014, Monique Spear y su esposo, Thomas Berry, viajaban por la pista de Puerto Cabello. Ellos se dirigían rumbo a Valencia. Esta pareja se acababa de separar recientemente, pero habían decidido dar un paseo por Venezuela, junto a su pequeña hija Maya de tan solo 5 años de edad. En el camino se toparon con una piedra, la cual había sido puesta ahí estratégicamente por los culpables. Después de pasar esta piedra, ellos fueron obligados a llamar a una grúa, ya que el carro se había estropeado. Mientras ellos estaban esperando a que llegara el auxilio, 6 personas los abordaron y les quitaron todo lo que traían. Una cartera, dinero en efectivo y una cámara fotográfica. El chofer de la grúa a la cual habían llamado ya estaba llegando. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, empezó a utilizar un instrumento de defensa. Y fue ahí cuando las personas que estaban robando a la familia, le respondieron de igual manera. Lamentablemente los primeros en caer fueron los padres de Maya, quien de hecho fue testigo del último aliento de sus progenitores, y que lamentablemente había recibido un impacto en su pierna. Después, en un relato, la persona encargada de haberle quitado la vida a Monica, en una entrevista dijo que no se arrepentía. Y relató lo que había sucedido exactamente, mencionando. Spears se quedó quieta, era un robo. Yo la revisé, no conseguimos prendas de valor. Ella no decía nada, el esposo sí, pero no le entendí nada porque hablaba en otro idioma. Precisamente lo último que declaró Contreras, acerca del día que Monica y su esposo perdieron la vida, fue lo siguiente. Después de que esta noticia sacudiera a toda América, Contreras Álvarez, alias El Gato, tenía que cumplir una condena de 26 años. Gracias a la mala conducta que tenía esta persona, tuvo que recorrer varios penales, hasta que le llegó a su final. Según el periodista venezolano, David Ramírez, Contreras perdió la vida, el pasado 13 de julio, a causa de una tuberculosis que se complicó. Este sujeto ya se encontraba cumpliendo 6 años encerrado, cuando un cuadro clínico de afección pulmonar severa, acabó con su vida el 13 de julio. A pesar de que Contreras fue atendido por el personal médico, su cuadro clínico se complicó y ya no pudieron salvarlo. Hasta ese momento la hija de Monica, Maya Berry Spear, no ha salido a dar declaración alguna. Y en estos momentos ella está viviendo con su abuelo, Rafael Spear, en una ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de este caso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.